Bueno, eso es algo que ha surgido, digamos, en los últimos meses, porque el precio del litio se ha disparado y los controles que ha generado ARCA, también en conjunto con el primer requerimiento que pedimos en conjunto con Minería, arrojan que hay algunas diferencias, que son, digamos, cuestiones que se deben de definir con la empresa y en un caso contrario se tiene que hacer una determinación de oficio desde ARCA a los fines de establecer si existen las diferencias que se manifiestan y en ese sentido también estamos trabajando con Nación, con las otras provincias, que Jujuy es productora también de litio y Salta lo va a hacer en un futuro, también va a trabajar para establecer un mecanismo o algunas herramientas que nos permitan tener un control más preciso sobre estas situaciones para equiparar, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con el mismo producto exportado por diferentes compañías, que también tiene que ver con un control que debe de realizar con mayor fuerza la aduana, digamos, AFIP, y en ese sentido se está trabajando y se viene trabajando desde el momento en que esto se ha empezado a manifestar, que es cuando el litio se ha disparado en precio y en algunos, digamos, nosotros tenemos el inconveniente de que el litio no es un commodity que tiene un precio de referencia establecido internacionalmente, sino que se maneja por los diferentes contratos y vínculos que tiene cliente y proveedor, entonces es todo un trabajo diferente el que hay que realizar a los fines de poder lograr cuáles serán los precios de referencia. ¿Cómo se maneja a este momento la provincia, digamos? ¿Cómo sabe qué cantidad de litio saca cada empresa? La producción está establecida, digamos, porque la capacidad del AIBEN es una capacidad que es máxima, digamos, está controlada en cuanto a la producción, lo que pasa es que nosotros tenemos con el AIBEN un contrato en el cual se establece dos precios posibles, el mayor de ellos, sobre el cual se liquidan las regalías. Uno de ellos es el precio de facturación, el FOB, que es el que el AIBEN factura sus exportaciones ante aduanas, y otro es el precio de mercado de promedio de Argentina-Chile. En ese sentido, a nosotros siempre el precio hoy en día, en estos meses, en los últimos meses, el precio de mercado de Argentina-Chile es superior al precio FOB, pero es el precio FOB el que está demasiado bajo respecto a lo que es el mercado, y nosotros nos liquidan regalías con el precio de facturación, y luego nos hacen la reliquidación o el ajuste con el precio mayor, que es el precio de mercado de Argentina-Chile. Desde su ministerio, ¿qué acciones se van a tomar en contra de la empresa AIBEN? Porque estamos hablando de un hecho grave, Ministro. En realidad, el ministerio hoy no es quien recauda las regalías, es ARCA, y ARCA, en conjunto con el ministerio en su momento, pedimos los informes a los fines de generar la información que nos permita saber cuál es la medida de esta cuestión, y ya como ente recaudador, ARCA es quien le va a hacer una determinación de oficio para ver si la determinación arroja que las regalías están siendo perjudicadas por esta situación. Pero repito, a nosotros la AIBEN nos liquida regalías por la facturación, pero luego se ajusta por el precio de mercado, que también el precio de mercado no es el precio de mercado global, sino el Argentina-Chile, pero eso es porque está establecido en su contrato. Si se comprueba esta maniobra del AIBEN de subfacturar el litio, ¿se puede llegar a rescindir el contrato con la empresa o qué determinación es? No, la empresa hace una determinación de oficio que la empresa tendrá que liquidar, es la primera instancia, pero si la empresa abona lo que el Estado considera que está, digamos, marcado como una diferencia entre lo que fue y lo que debe ser, se plantea y se cobra, y si la empresa lo tendrá que pagar, digamos, eso es... ¿Estaban anoticiados de esto o fue a partir de la denuncia que hizo el diputado Marchioli? No, no, esto se... como le digo, esto hace... desde hace ocho meses, pasada mitad de año del año pasado, cuando el precio del litio empezó a marcar una subida fuerte por el crecimiento de la demanda y la escasez de oferta, se marcó y se planteó esa diferencia entre estos dos precios que yo le marco, o sea, se despegaron uno de otro y ahí es cuando uno empieza a notar que el... y empieza a ver cuáles son los mecanismos con los que uno cuenta para poder ajustar eso en virtud de los contratos que están firmados y en virtud de que el precio del litio no es un commodity, es un producto que al precio promedio internacional lo conforman cada uno de los contratos que hace cada cliente con su proveedor, digamos, cuando cada proveedor puede cobrar a un cliente que tenga en virtud de diferentes parámetros que tenga, digamos, ese es el tema, que el precio del litio que se plantea como, por ejemplo, se llegó a decir 80 mil dólares la tonelada, es un precio que le dicen el precio spot, que es el precio instantáneo, es el precio en el cual una empresa puede vender instantáneamente un remanente que tenga sin comprar, sin que nadie se lo compre, lo piden y el que lo ofrece instantáneamente tiene un precio altísimo como esos, pero eso es entre un 5 y un 10% del mercado. El mercado general se mueve con precios que rondan la mitad de ese precio y es lo que se establece en las empresas con sus clientes a largo plazo. Entonces ahí es donde empiezan a tener que analizarse, que son consultoras generalmente internacionales las que lo realizan, a los análisis contrato por contrato de cada venta en particular, con cada cliente y de cada productor, a los fines de establecer en un promedio general, cuál es el precio que se le dice de mercado, que termina siendo un promedio de muchos precios, de muchos productores y de muchos clientes.